En cuanto al artículo de Simon Jenkins, los comentarios de Ferry sobre Ucrania no fueron ofensivos. A otros líderes del partido les vendría bien una lección de historia. 24 de junio, estoy de acuerdo en que la OTAN debería haberse apegado a sus fronteras originales. Pero esto no significa que la invasión de Crimea por parte de Vladimir Putin o la el resto de Ucrania es aceptable. La forma en que Nigel Ferry presentó su argumento, más que el contenido, dio la impresión de que Putin hizo bien en invadir cuando podría haber hecho más esfuerzos para negociar. Se ha demostrado que el señor Ferry y sus compañeros candidatos reformistas representan puntos de vista con los que la mayoría de las personas decentes no desean asociarse, espero. Vemos demasiado de él ahora, temo la perspectiva de que sea elegido. Estoy seguro de que se le verá mucho más en nuestras pantallas de televisión que en Clacton. Sería propicio para un análisis claro si comentaristas como Simon Jenkins pudieran dejar de asignar un plan a la OTAN. Se ha expandido no por algún propósito interno maligno, sino porque los estados amenazados han pedido unirse. Cualquiera que dude de tener buenas razones para postularse debería revisar la apología publicada por Putin por el ataque a Ucrania, donde afirma claramente que cualquier lugar alguna vez ocupado por el imperio ruso debe permanecer bajo la hegemonía rusa. Amenaza claramente a los estados bálticos, con su gran diáspora rusa, así como a Ucrania, Transnistria y otros territorios periféricos. ¿Nos estamos centrando en el tema equivocado con Nigel Ferry y sus opiniones sobre Rusia? Muchos otros comentaristas occidentales, de todo el espectro político, han expresado durante años su preocupación por las consecuencias geopolíticas de que Occidente extienda su influencia hacia el este. Sin embargo, Ferry mostró sus verdaderos colores cuando dijo de Putin, dije que no me gustaba como persona, pero lo admiraba como operador político porque logró tomar el control del gobierno de Rusia. Putin no ha acumulado poder a través del proceso político, sino a través de medios autocráticos como la represión violenta de la oposición, el control de los medios de comunicación, la adquisición de riqueza extrema y la creación de una atmósfera de miedo a través del servicio de seguridad ruso. Si eso es lo que admira Ferry, es por eso que debería ser criticado. Y temido. Me cuesta creer la conclusión ridículamente generosa de Simon Jenkins de que Nigel Ferry ha hecho un buen comentario. Desconcertantemente extrapolado del insincero deseo de paz entre Rusia y Ucrania de me amarán por esto, de Ferry. Ferry es un manipulador cínico de gente crédula. Putin es un operador peligroso, un matón y un mentiroso, un manipulador supremo de personas mal informadas. Se asegura de ello mediante el miedo, la tortura, la restricción de noticias externas y el asesinato. ¿Por qué Jenkins le da crédito a cualquiera de estas personas sociópatas y disruptivas por algo? Ambos son igualmente una amenaza para la paz. Se anunció un día de luto para el jueves después de que un ataque con misiles y drones rusos matara al menos a cinco personas e hiriera a 53 en la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Boris Filatop, alcalde de la ciudad, dijo en Telegram que el ataque dañó guarderías, escuelas y hospitales y provocó incendios en toda la ciudad. Los edificios comerciales también resultaron dañados, dijeron las autoridades. Como parte de un pedido de más defensas aéreas y armas de largo alcance. El presidente Volodymyr Zelensky publicó imágenes en Telegram que muestran una gran explosión en el cielo, seguida de una bola de fuego que cae hacia el suelo. Este terrorismo ruso solo puede detenerse mediante defensas aéreas modernas y nuestras armas de largo alcance, dijo Zelensky. El mundo puede proteger vidas si solo se necesita la decisión de los líderes. Hola, la gerente de una cafetería que fue alcanzada, dijo Reuters. Por dentro, todo está dañado. Por fuera también todo está dañado. Tengo nervios en el cuerpo, en las manos. Todo es muy complicado y aterrador. Tres jóvenes hermanos han sido condenados en Rusia a 17 años de prisión por intentar cruzar a Ucrania, para unirse a una unidad de rusos que luchan del lado de Kiev. Yohannas Cheulov, de 24 años, fue condenado a 17 años y medio por un tribunal militar de Moscú. Mientras que sus hermanos, Alexei, de 20 años, y Timofei, de 19, fueron condenados a 17 años, informaron los medios estatales rusos. Creo que los dirigentes rusos, en nombre del Estado ruso, han cometido un crimen enorme. El mayor del siglo XXI, dijo Yohannas Cheulov en la sentencia por traición, según el sitio de noticias independiente MediaZona. Mis acciones. Fueron un intento de detener este crimen, dijo. Destacó que no se creía un traidor a Rusia y dijo, no estoy obligado a apoyar todo lo que está haciendo. El gobierno del país en el que nací. El trío son hijos de un sacerdote ortodoxo ruso, Igor Ascheulov, que predica en la región occidental de Lipetsk. El jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, ha santificado la guerra de Moscú. La Asamblea General de la ONU seguirá defendiendo la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, sea cual, sea el resultado de las elecciones nacionales en todo el mundo este año, dijo su presidente, Denis Franci, a Associated Press durante su primera visita a Ucrania. Estoy convencido de que el pueblo de Ucrania no se rendirá, afirmó, sean cuales sean los resultados de las elecciones. No lo aceptarán y no permitirán la dominación extranjera de su patria. Hablando en Kiev al final de una visita de dos días, Francisco pidió a Rusia que retire inmediatamente todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania, en referencia a una resolución de la Asamblea General que fue aprobada poco después del estallido de la guerra. Francisco se reunió con funcionarios ucranianos, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, y prometió apoyo al plan de paz de Zelensky. El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha dicho a Vladimir Putin que Ankara podría ayudar a poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, oferta rechazada por el portavoz de Putin. Erdogan, hablando con el presidente ruso al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en Kazajstán el miércoles, dijo que creía que era posible una paz justa que beneficiara a ambas partes, dijo la presidencia turca. Sin embargo, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, descartó cualquier papel de intermediario del líder turco. No, no es posible, afirmó Peskov, según la agencia de noticias rusa TASS, sin dar más detalles. Turquía es miembro de la OTAN, pero a diferencia de otros líderes de la OTAN, Erdogan ha tratado de mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania durante todo el conflicto. Una encuesta encuentra apoyo popular a la OTAN en un momento difícil para la Alianza Occidental. Una encuesta entre personas en 13 de las naciones pertenecientes a la OTAN encontró que una media de alrededor de 6 de cada 10 tenía una visión favorable de la Alianza Militar Occidental, dijo el martes el Centro de Investigación Pew. La encuesta se publicó antes de la cumbre de la OTAN del 9 al 11 de julio en Washington, que se celebra en un momento difícil para la Alianza Militar Occidental de 75 años. Los 32 países miembros de la OTAN están ajustando sus planes y estrategias a largo plazo para contrarrestar a un presidente ruso más agresivo, Vladimir Putin, y responder a la necesidad de Ucrania de un apoyo sostenido contra las fuerzas invasoras rusas. Mientras tanto, la candidatura a la reelección presidencial de Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha hablado mordazmente de los aliados de la OTAN y con admiración de Putin, hace que algunos miembros de la OTAN se preocupen por el compromiso futuro de las fuerzas armadas y económicas, más poderosas de la Alianza.